del jueves 5 de septiembre en la provincia de Espallada a través de enterao rd.com Representativos del sector educativo se reunieron hoy en el centro aquelina de Jesús Ovalles en el Iguerito Moca para que el Ministerio de Educación, la Regional y Distrito 0606 de Espallada vayan en auxilio de ese plantel educativo que carece en la actualidad de herramientas para fortalecer y formar buenos estudiantes en la comunidad Aquí como Asociación Dominicana de Profesores en solidaridad en las condiciones infrahumanas en las cuales se encuentra este centro educativo Este centro educativo hace más de tres años que el Ministerio de Educación anunció que iba a ser intervenido por la situación que está viviendo Y lamentablemente eso no ha sido posible Nosotros como Asociación Dominicana de Profesores estamos emplazando al Ministerio de Educación, a la Regional 06, al Distrito 06 de Moca a que vengan en auxilio a resolver los problemas que hay en este centro educativo De lo contrario nosotros no vamos a permitir que estos estudiantes y estos maestros continúen en estas condiciones Ya está bueno para nosotros seguir genuflesos ante situaciones que para la sociedad y para el país están bien cuando lamentablemente están mal El centro educativo necesita cientos de butacas nuevas, profesores de todas las asignaturas, calidad de la comida, monitores culturales y deportivos entre otras demandas para lograr una mejor educación en la comunidad de Ligorito de la ciudad de Moca Le queremos pedir que por favor al Ministerio que nos cumpla nuestras necesidades, que ya estamos cansados de esperar y nada que se cumpla No es posible que nuestro director Marcelino Ulloa tenga que hacer un sacrificio para poder cumplir nuestras necesidades Que él tenga que pintar nuestro liceo, que no es posible que hasta los fines de semana tenga que estar aquí pintando nuestro liceo, reparándolo para que nosotros nos sintamos cómodos Ya nosotros los estudiantes estamos de acuerdo y si tengamos que hacer un parlo nosotros lo vamos a hacer Los peregrinos y otras organizaciones populares y sindicales de transporte de la provincia espallada Paralizaron el tránsito por tres minutos en el cruce de estancia Nueva Moca Exigiendo el arreglo de la cartera Moca San Vítol y Jamao al Norte Moca San Vítol está realizando esta vigilia cívica y pacífica como nos lo permite la constitución Exigiendo la terminación de la carretera Moca San Vítol y Jamao al Norte En esta vía que es una vía turística donde los ciudadanos pueden transitar para llegar a Tosuba A Cabarete, a Río San Juan y a Capar Hernández no pueden transitar por las condiciones de la vía Me llaman Víctor González Bautista, transportista de los pasajeros de Capar Hernández Estoy representando a mi compañero ausente Nosotros, Leury y yo que es el secretario general, hemos dialogado directo con el presidente de la república Hay tres personas responsables de la pobreza que nosotros estamos asumiendo Y de la que vamos a asumir, se nos están desbaratando las unidades Los tres hombres... Nosotros estamos pasando por una situación muy precaria Porque el problema es que nosotros, los pasajeros que transportamos Son personas, la mayoría enfermas, que sufren de los riñones Que bajan a Santiago a dializarse, diabéticos Son personas diabéticas, personas muy enfermas Que sucede en la carretera, no tiene ninguna...